1, 2, 3 ¿Qué voy a leer? Bueno, hola a todos Qué bonito El cuarto tan lleno de tantos Flugs, de tantos 505 De tantas demencias Y qué miedo ver tantos Black Hats Para los que no me conozcan Mi nombre es Humberto Cervera Soy Ya, pa' no me Soy el responsable Del departamento de producciones originales Para Cartoon Network México Y pues es de verdad Un honor Estar aquí hoy presentando A la que fue La primera producción original De una propiedad Intelectual original de México Que empezó en 2014 Que cuatro años después Es capaz de llenar una sala De gente que la ama, de gente que quiere saber más De gente que usa máscaras De gente que trae sombreros negros Entonces No, no, no tengo mucho más Que decir De verdad Ver El éxito Que ha tenido la serie Lo tanto Que ha resonado A todos En el equipo de Cartoon Network Y a todos Los miembros Que bueno Ya ellos Ya ellos lo dirán Los miembros de la producción Nos conmueve Nos motiva Nos encanta Ver cada que sale Cada capítulo Ver Todo lo que dicen Todo lo que comparten Y de verdad Ver que Aman tanto A esta serie Y a estos personajes Como nosotros Amamos el esfuerzo Que es traerlo Así que Pues presento Uno por uno Los dejo Con el Conocidísimo Y muy amado Narrador Por favor Yo solo tengo que decir ¡Bienvenidos! Al nuevo Un saludo 2018 Con ustedes Gaudi Mata Adri Diego 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 Benji Benji Y nuestro Hino de Chulievo Estefan ¡Bienvenidos! Y bravo Estefan ¡Bienvenidos! 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 Hola chicos ¿Cómo están? Hola, hola ¿Me escuchan? ¡Sí! ¡Sí! ¿Me siguen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo están? ¡Qué bonito verlos aquí otra vez! Y pixelándoles estos preciosos Siempre es muy... Ah... Pues bueno Me llena mucho el co-co-co-ro De ver los que siguen disfrutando de las desventuras de estos villanos horribles Y me llena siempre el corazón Y ahorita es una ocasión especial porque pude compartir este momento con algunos de los miembros del crew Aparte de que, bueno, todo el crew nos acompaña hoy Entonces, ahOOM ¡Sí, mflanzen! Entonces,ّ saidi ¡¡¡¡¡ jour, ikusususususususususususususususus utsususususususususususususususususususushas vallejz! Par acompanhsxq sousususususususususususususususususususususususususususususususususususususususkyj aquí el anuncio de que empezaba la fase 2 de Villanos fue una fase muy llena de muchas cosas fue la primera vez pudimos darles los videos de orientación y aparte de los cortos que seguían a la primera exposición que tuvo, entonces bueno fue algo genial, fue un aprendizaje muy bonito y si podemos compartir algo de ese aprendizaje con ustedes va a ser un sueño hecho realidad entonces bueno, empezando por los cortos se acuerdan que aquí fue donde vimos por primera vez el Black Resort para este, que era este no me acuerdo para para los malditos secuaces que no hacen nada bien en ningún momento entonces todo eso enseñó muchas cosas en principal porque teníamos una fórmula ya de cómo eran los los cortos y los comerciales y vimos que Blanca debe ser como sales una que cada rato estaba dando servicios para villanos y bueno, fue como sacar nuevas ideas para nuevos comerciales para nuevas eeeh y despiadadas cosas que pudiéramos vender a alguien malévolo y para eso se me gustaría como que Diego venezuela el de los guionistas ya con villanos vendiera su opinión acerca de toda esta pues new season de Black Hat de Capital muchas gracias muchas gracias este bueno pues bueno pues bueno pues bueno pues bueno pues bueno pues muchísimas gracias por esa bella presentación pues sí 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 está interesante platicar un poquito de cómo esta segunda temporada yo tuve el privilegio de escribir este cuatro de los primeros cortoletrajes en la primera fase y bueno cuando se lanzó vi cómo cómo pegó ¿no? todo que están hablando de ustedes ahorita de que de repente esa misma noche ya este en Twitter te traen el topic y muchísimos este fan-acts y fan-fictions y la gente así hablando de esta nueva serie y esta patrícula y eso a mí me dije bueno chicos qué qué privilegio qué emoción es un sueño para mí formar parte de esto entonces yo empezaba un poquito más con Alan la gente del club a partir de ese momento a compartir la emoción que yo sentía con ellos y la que ellos sentían también y pues pasó un ratito y después de todo esto pues recibo la llamada ¿no? me hablaban para decirme pues que queremos invitarte a comer pues qué tal que vamos con unas pizzas o unas hamburguesas y pues fui con ellos con Humberto también obviamente ya me las olfateaba de que en el que se venía como mínimo yo quería quería pensar que eso efectivamente como dice Alan me dice pues vamos vamos a arrancar una segunda fase y nos encantaría tenerte en esta sección otra vez y bueno yo obviamente estaba en el cielo ¿no? este la segunda fase es una cosa muy interesante porque pues como me contaron ahora iban a hacer otros cinco cortometrajes pero más cosas ¿no? hablarán más de ellas después y como acabo de mencionar Alan se cambió un poquito la fórmula quizás algunos pudieron notar cuáles fueron las fórmulas de los primeros cortos y segundos quizás si pudieron haber encontrado cuál fue el patrón los momentos cuando fueron saliendo los cortometrajes recordarán que la primera fase salió de un golpe ¿no? y esta segunda fase pues no fuimos tan generosos fue saliendo poco a poco en claro, claro la parte que más de billete y pues me dijeron vamos a hacer Alan me dijo aquí vamos a estar trabajando en cortos para estas fechas particulares y nos encanta y esta va a ser la fórmula y ya te la sabes vamos a tener a Black Hat vendiendo algo y a ver cómo le va al pobrecito con su con la gente que no es perfecta como él estoy obligado a decir eso lo tengo aquí muy certito y pues yo esa noche emocionadísimo habré tenido quizás otro trabajo y lo puse de lado y ahora sí me voy a sentar a hacer esto a escribir pitches y fue una fue una experiencia padrísima porque pues yo hablé un documento y tenía 15 20 historias planeadas algunas de ellas muy buenas algunas de ellas probablemente bastante malditas pero la idea era empezar a tener estas llamadas que tuve con Alan y con Humberto en algunos momentos a las 11 de la noche nocturnos que es cuando a veces fluye más la creatividad y pues bueno formando que tal le terminamos eligiendo 5 cortometrajes 5 historias que más nos gustaban y me dijeron pues ponte a trabajar y tal cual sonará no sé no sé si alguien aquí tenga experiencia en guionismo es es más difícil de lo que parece escribir una buena historia una historia chistosa en la razón un minuto y pues yo ahora ahora sí que como bien extrago todo lo que pueda para entregar algo muy padre pero ciertamente es algo todavía más bonito cuando tengo la oportunidad de ver en qué se transformó lo que yo nada más puse en papel que yo entregué un PDF y de repente tantos meses después estoy viendo ya animado lo que hizo todo el trabajo de producción de cartón y cómo lo transformaron los detallitos que cambiaron que quizás metieron en un chiste y que me fascina como enriquece mi trabajo como guionista y termina termina siendo algo pero es muy muy emocionante a pesar de la naturaleza de digamos de Black Hat sí sí te lleno de unas emociones bien padres esa transformación de nada más papel y una idea en tu cabeza a pues esos cortometrajes que ustedes vieron y cada vez que yo iba al estudio a a veces nada más iba a visitar o a jugar este y ver el detalle y la atención al detalle que le ponen cada uno del club este algo que pues yo escribí es algo algo tengo que estar haciendo bien para que para que para que para que que quieran darles esfuerzo y bueno si también quiera tomar esa la oportunidad de agradecerle ciertamente a todo el club por ese privilegio de participar en algo en esa capacidad y a todos ustedes que han disfrutado de ese trabajo que pues a mí me ha llenado la vida en los últimos dos años estoy muy contento muy agradecido un placer un placer un placer un placer pues voy a ir aquí mi t-shirt este algunos de ustedes lo conocerán en nuestro querido hombre todo no aparece en los cortometrajes sino en el tercer video de orientación este que fue algo muy increíble para mí también en otra área este un día me llama Humberto y me dice ¿qué te parece que te lanzas acá en el estudio de grabación vamos a grabar un episodio este quizás te tendríamos una sorpresita y yo dije algo realmente era más la idea de pues convivir con el club y estar ahí presente y tener la oportunidad por primera vez el primer corto ya animado que fue el de Navidad si no ¿verdad? este y bueno cuando estábamos ahí ya estaban presentándonos con los coordinadores del estudio y dice y me dice si bueno y Diego va a ser aquí la voz del octavo y yo le decía cachis ¿quién es Metauro? no sé su nombre suena increíble pero no sé quién sea y después de grabar el corto en un traje Alan le trae la voz imagínense nos fuimos nos fuimos a comer y ya yo tuve los pantalones de sacarme y le decía ah no no tú te las sacaste a mí y dices ¿estás listo para grabar Metauro? y le dije pues en mi corazón sí pero no sé nada del personaje entonces cuéntame ah no bueno me contó toda esta historia que es algo que yo respeto muchísimo de la gente de este estudio que hasta el personaje más pequeño que tiene una línea de escribir una historia complejísima de pie en padre y aquellos de ustedes que hayan investigado en el si se lo dije algunos de ustedes sí algunos exactamente aquellos de ustedes que sepan mañana habrán investigado se habrán enterado un poco de la historia más o menos eso me contó Alan y me dijo nada más ahorita mañana y pues me metieron en el estudio y obviamente estaba jamás en mi vida yo canto y todo pero jamás me había metido a grabar tal cual como un personaje que el doblaje y estaba poniéndome las uñas porque pues había tenido el privilegio de retrabajar a Alan de retrabajar a Pepetorio Macías que es un maravilloso maravilloso actor de doblaje que tengo el privilegio de poder llamar maestro y amigo este entonces estaba nerviosísimo y además también acá Estefan que se echó un cerrito un ratón pero no te quedan nada este y bueno finalmente me dijeron pues ahora la verdad yo no había visto físicamente el personaje para nada me lo enseñaron y dije bueno cosa más increíble yo este los coros son mi animal favorito este este personaje es este un villano así que suena un monote un casco tipo de con cuernos y me pasan así la línea y me había contado a Alan un poco que este personaje es español o no yo le he escuchado la maqueta y su voz muy grave y le dije ¿qué te parece que le ponemos una acertura a español? y me dice ¿no? échame la verdad como suena y el primero me hizo su casa y me dijo ¡no! vamos a dar nuestra droga en ese y me dice no así no por favor ahí sí no van a entender ni un lado y luego ya pues medio que ya lo afinamos un poquito y pues era una línea un poquito larga pero eso fue suficiente y bueno pues terminé y no ciertamente con mis nervios y me dijo si lo habré hecho bien si les habrá gustado a ver a ver si no me quitan y castean a alguien más ya sabes mis preocupaciones y el el 6 de enero creo que salió verdad el 6 de enero se quedó en el episodio y me desperté y de repente tenía en twitter este ay pues hiciste la voz ya sabes como wow y ese mismo día me dice que el fan y no sé qué es la cosa más increíble que me ha sucedido así es el estar ahí fue el momento que me di cuenta que tal vez me gusta mucho el doblaje y hace poquito de hecho les agradecí públicamente a Alan y a Roberto por haberme esa oportunidad de darle voz a este personaje y de ahí pues ya qué más podemos decir les estoy muy agradecido muy contento con lo que ha sucedido con el Tauro y espero que les haya gustado el personaje la verdad es que dentro de Cartoon fue maravilloso participar en esta fase 2 el departamento de producciones originales empieza realmente formalmente hace tres años la oficina de contenido se habla en México el proyecto de villanos en realidad es de antes de que se abriera porque se recoge en Pixelate en 2014 y entonces cuando yo entro a Cartoon Network heredo el proyecto de Hernán Lagreca quien le agradezco infinitamente que haya tomado una oportunidad conmigo y empezamos empezamos a trabajar a desarrollar a desarrollar sale el producto que nosotros siendo televisión le queríamos dar su vida primero en la pantalla de televisión que es este nuestro nuestra cancha local por decirlo de algún modo y de repente se estrena y en menos de dos horas que está en televisión empiezo a ver en YouTube que ya está pirateado y tiene decenas de miles de views y entonces nos vemos como locos oigan no súbalo a YouTube oigan hay que acelerar hay que acelerar se sube a YouTube ya oficial de Cartoon en un día llega era irreal yo me acuerdo perfecto que iba de camino al cine con mi novia y le dice no puedo creerlo le daba refresh y era 18 mil views refresh 25 mil views refresh después de esto nos juntamos con Alan y decimos obviamente la siguiente fase tiene que ser más y mejor y más malvada y algo un reto muy interesante al que nos enfrentamos fue el de que podemos hacer que sea una respuesta rápida porque claramente los fans tenían muchísima hambre por más en la línea de producción todavía no había nada y no esperábamos una respuesta tan explosiva y de ahí es que nace los videos de orientación para villanos que fue un reto creativo padrísimo porque decimos a ver los fans quieren ya o sea y si no va a haber revolución y teníamos éxitos como Cartoon Network Anything y otra semana en Cartoon que eran proyectos que llamamos Digital Originals de carácter editorial Tumbubers también que utilizan footage de nuestras series y de algún modo espolvorean sobre el comentario original y me dijimos ¿por qué no hacemos algo así con villanos? tenemos tenemos una galería increíble de villanos ¿por qué no tener a Black Hat juzgando a estos villanos que hicieron bien que hicieron mal como podrían mejorar su plan? nosotros nosotros inocentemente dijimos sí claro esto seguro sale fácil de rápido spoiler alert no es cierto y definitivamente nosotros lo ideamos así y el equipo de Alan como siempre lo llevaron al siguiente nivel cada uno de los episodios llegaba a la versión final y decían oye maestro esto tiene animación original o sea nos damos cuenta que se están esforzando mucho más de lo que acordamos y no queremos que se mueran mientras están haciendo esto y pues el equipo como siempre no es lo menos que los fans merecen de nosotros y nosotros por supuesto gratitud infinita a los fans por recibirlo gratitud infinita al equipo de Alan por llevar esta idea al siguiente nivel este y pues realmente ha sido una experiencia maravillosa ha habido muchísimos aprendizajes que dentro de Captune Network ha sido muy rico porque nos hemos tropezado mucho dentro de las producciones porque lo que estamos haciendo con los videos de orientación es algo que aunque está inspirado un poquito en youtubers en anything y en los demás digital virginas estamos haciendo cosas que nadie más en Captune Network a nivel mundial ha estado haciendo y a veces sabes que nos frenan y es oye esto no está permitido esto X o Y hay que darle la vuelta pero es padrísimo ver que que esos frenos se meten porque se dice están haciendo algo increíble están haciendo algo nuevo están haciendo algo padre y que por supuesto cuando sale a la luz se recibe con muchísimo cariño cada que sale un capítulo me meto a ver los comentarios me meto a ver twitter y se calienta mi corazoncito la verdad fue muy rico muy rico y pues muchas gracias en todos aspectos fue un aprendizaje fue una oportunidad bastante rica sobre todo porque o sea a mi yo siempre he tenido una debilidad por los crossovers siempre me ha gustado digo uno de mis favoritos es de crossovers justo pero nunca me imaginé que pudiéramos hacer crossovers per se con otros villanos de cartoon y fue un reto completamente mágico y rico y difícil el poder llegar a embonar todas las propiedades con las que podíamos trabajar y a nosotros entonces hubo un buen de anécdotas con los videos de orientación y justo es lo que queremos compartirles en esta plática más que nada entonces para eso este bueno todo el crew empezar y justo si quieres empezar ok puede ser primero a Humberto a Diego felicidades ¿cuántas veces escucharon eso? 3 eso les trajimos alguna una presentación chiquita déjeme ver no ¿podrían poner pantalla? por favor por favor si la siguiente esta nada más la pusimos para que vean los sensuales y se ve Rafa aquí ahí estamos en una en un como nuestro escenario del último video que sacamos en donde tuvimos que hacer una escena live action de demencia y tuvimos que hacer todo este set de laboratorio de flu como si estuviera ahí en realidad entonces fue muy bonito vamos a ver también esa nota ahorita en un momento entonces ¿qué quieres compartir bueno pues este pues esta experiencia padre para empezar es justamente convivir con otros cartoons con otros villanos y ver que no como se dice ahora si que no hubo límite aquí en cuanto a que tanta convivencia podían tener estos villanos con los personajes esto por ejemplo es una de las experiencias que fue convivir con el creador de los chicos del barrio su nombre dentro del medio es Mr. Warburton es Tom Warburton el creador del de Fulden Kids The X-Door y fue uno de los creadores con los que hablamos porque no queríamos llegar y destruir todo lo que habían hecho o sea queríamos hacer algo con lo que ellos también estuvieran cómodos como creadores porque pues a mí a mí siempre me ha gustado eso de que de que si eres un grosor lo hagas pues lo más cuidado posible en donde no te baila lo que hizo el otro creador y no nos digas que si lo vayas a cuidar y que si lo lo veas y digas tú estás de acuerdo si yo también entonces es el pueblo de los con los que hablamos fue bastante padre esa experiencia porque nos ayudó mucho a ver como desde el proceso de un poco de guión de las bromas diciendo las bromas y nos decía ah sí eso está bien o bueno pero aquí a lo mejor uno o tres o no sé por ejemplo lo de cuando Kuki entra a abrazar a Five for Five eso fue más que se fueron como Five for Five en el momento en que le dijera a alguien tierno se iba a como explotar de amor porque pues casi no recibe amor ¿no? o sea más que el club pero está acostumbrado que solo el club le da amor constante entonces o sea cuando alguien externo que no es el club le da amor pues explota entonces él mismo se dirigió y dijo Kuki cuando ve a los gigantes azul va a decir Dios mío está precioso me lo quiero comer entonces fue fue como embonar a estas dos partes y a estos dos mundos de la manera más cuidada posible totalmente este también por ejemplo el hecho de que pues es una organización que ayuda a villanos entonces de que manera Black Hat Organization pudo haber ayudado a los de la otra cuadra o en este caso a su padre pues haciéndoles los robots y los mecanismos y todo eso Luke es quien se encarga de darle un mal rato a los chicos del barrio entonces todo eso tiene absoluto permiso de Mr. Quart Wharton este y es maravilloso el hecho de como quedó como producto final esta mezcla que pues pareciera un episodio tanto de villanos como de los chicos del barrio y este y pues bueno yo siendo el narrador yo digo mucho lo que son los comerciales las bienvenidas y también me toca sufrir un poco porque me estoy pasando me toca pelar con el desaltadillo me toca pelar con el desaltadillo y se dice que va a mi lugar pero ya sabes como acabó tuvo su momento pero ya saben como terminó exactamente se perdió con los villanos equivocados este y si más que nada el proceso como de de ver eso de que personaje se dice sacar lo mejor de justamente las caricaturas que ya conocemos que ya sabemos como son de las chicas superpoderosas por ejemplo el narrador de saltadilla era una parte importante porque él al igual que pues yo dimos la bienvenida de todos los episodios entonces es claro que tenía que platicar con él eso era un igual o sea todo por ejemplo en el episodio de OKKYO pues nos divertimos mucho fue genial porque pues ambos era un villano de empresa igual que Blackjack entonces era como ¿cómo podemos juntar estos mundos empresariales de la maldad y que puedan convivir entonces incluso bueno a Ian también le gustó por ahí nos hizo un cómic todo súper bonito y pues bueno fue así que fue sacar el expertise de cartoon que teníamos todos dentro del mismo cartoon y del estudio así que por ejemplo OKKYO Karol Bice que es la línea animator de Five of War que está ahí es fan de OKKYO lo veía mucho nos ayudó mucho también como a ver como que podía ser gracioso de todos esos niveles y así o sea toda la parte de cuidar los dos y ver los chistes y cómo adoptarlos que sean chistes creepy de villano chistes de OKKYO chistes de regular show chistes de todo entonces sí fue como muy mucho el proceso de mezclar pero no nada más llegar nada más siempre siempre con mucho respeto y eso es algo que también ha sido muy rico porque al final del día se tomó un riesgo o sea como oficina de contenido de de cartoon México dijimos tú sabes qué órale toma toma nuestra librería de personajes y juega con ella y obviamente pues estábamos nerviosos no cómo va a ser recibido esto esto por nuestros colegas por los creadores etc y ver que Ian hace un cómic y dice qué padre está esto muchas gracias esto estuvo increíble hace poco en un capítulo de Mighty Magisorts ver ahí o sea es realmente incluso para nosotros como mismos miembros de de Cartoon Network ves y dices wow o sea es nuestros colegas respetando nuestro trabajo y jugando con nosotros ¿no? porque jugamos en su universo y ellos dicen ¿cómo es que también juega? eso fue genial también a Kyle Cabruza el contato de Mighty Swords también estuvimos en contacto con él para que viera con los avances y todo esto y la participada Blanca y todo ahí estuvo Diego Mejía en contacto con Kyle entonces él era en contacto con Kyle a cada rato y por eso pues ahí también pudimos ver qué sacar de este villano en Ohio que aparte se puso casi casi de pechito porque tenía un sombrero negro y decía el tipo de villanía fue donde salió de su debut en ese capítulo de ese sombrero negro entonces está muy bonito y también vamos a admitirlo nos dimos algunas libertades como lo que viene aquí que es con Amazing World of Gumball si podemos verlo en la presentación un poco de libertades también por ejemplo jugarlo ahora con Nicole fue genial fue estupendo Nicole a mí siempre me ha gustado como el personaje de Nicole con ese mundo de Gumball poder hacer este como rollo de que iba a la escuela Flug y Nicole y todo fue algo genial entonces fue uno de los muchos retos y también bueno uno de los retos principales ya a la hora de producción fue sobre todo la parte de animación la parte de animación y la parte de cómo embonar los estilos embonar las técnicas nosotros animamos en digital tradicional o sea es dibujo por dibujo 24 horas por dibujo todavía no está hecho así pero directo en la compu sin papel entonces cómo embonar esto como por ejemplo un Gumball que tiene de todo o sea tiene 3D tiene live action tiene un buen de cosas entonces traemos algunas cosillas de animación pero me gustaría que uno de los de dos mil animeros de estudio que es Rafa que es un poco de experiencia de cómo es el animar estos dos mundos de unidos ¿no? por ahora aquí están unas animaciones de justo de Juan Prado y aquí está el clip final no sé por qué no se escucha pero pero ya saben dice lo de que encontró la tarjeta en el lugar de su mamá y al final dice ah por favor son solo bienes raíces y ya ¿nos ayudan el audio en la compu por favor? entonces como ven tuvimos que ver todo bomba para aprender cómo era y me fui ¡Hola a todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños papá! entonces la experiencia que tuvimos con las animaciones de todos los programas invitados que llegaban a Vilanos sí fue un reto importante porque como ya se ha mencionado todos esos shows ya tienen un estilo propio y no hay que romper ese estilo entonces lo que hacíamos era que ya nos habían pasado varios episodios en este ejemplo nos pasaban episodios de bomba había que ver cada episodio y ver y checar cómo es que la persona se mueve qué cara se utiliza o sea captar la esencia del personaje o sea quién es del mismo show entonces ahí siempre nos veías estar explicando frame por frame cómo hacían los 19 o los 6.000 o no para que quedara lo más cercano al material original así es y también el otro reto fue la parte artística como todos los backgrounds toda la parte de arte que es propia de cada show y cómo adaptarlo cada vez que empezaba uno digital era un gusto saber con qué propiedad íbamos a trabajar porque fueron revolucionando obviamente hay caricaturas actuales como antiguas entonces por ejemplo no sé si recuerden el de Aku entonces por ejemplo trabajar con esta propiedad un poco un poco más antigua que lo que es cartonero actual y hacer estas pequeñas interacciones con los personajes como Black Hat sostiene la barba de Aku y de o sea esos pequeños retos de hacer que se vea integrado que no sacarlo de personaje que todo esto se pueda como se vea bien se vea estético se vea integrado no sé cómo decirlo entonces eso creo que es lo que más disfrutaba por ejemplo cuando pasó lo de K&B para mí fue fue algo súper 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 importante porque le queríamos hacer un gran honor a lo que fue una gran caricatura como lo fue K&B creo que todos aquí crecimos o la mayoría crecimos con ello entonces fue un poco analizar ver cómo estaba compuesta la casa de los de la otra cuadra se dan cuenta los de la otra cuadra no tienen tantos episodios dentro de su casa entonces nosotros teníamos que estar viendo cómo era el mundo qué podíamos utilizar de ello para complementar el escenario entonces eso para mí fue súper súper interesante también hay unas imágenes en los Dintas original donde son estas pequeñas uniones entre Flu y Tierranma entre no sé Blahard y Padre entonces creo que es disfrutable en el sentido de que cuando éramos pequeños yo al menos recuerdo que había estas pequeñas interacciones en Cartoon Network donde veías a Dexter interactuando con Samurai Jack entonces era me gustaba mucho entonces creo que es algo muy 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 bonito ver juntar un poquito más las propiedades y que se sienta como uno mismo el mismo mundo ¿no? y fue una experiencia increíble obviamente totalmente con respeto y con aprendizaje ¿no? esta labor de aprender varios estilos Samurai Jack Gumball no sé este K&D fue fue algo muy maravilloso crear personajes igual que ustedes también los han aceptado muy bien como a Morasite a Phantom todo ese tipo de personajes a nosotros nos llena de alegría ver como ustedes los aceptan y hacen que este mundo de villanos crezca un poco más Cristo yo estoy en los de Giz tuvimos tantos de libertad de crear muchos más villanos como Metauro como Morasite como Dark Phantom y su voz sexy entonces es padre ¿no? porque podemos contribuir a una historia en conjunto de un mundo que existe y aparte nosotros tenemos más ejemplos de como lo que fue justo esta parte de mezclar los mismos con los que no me voy a 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 por ejemplo o sea siempre tratamos por ejemplo se dan cuenta cuando analizamos a poco poco lo que queríamos era lograr ese estilo como cartoon viejito pero integrarlo con un poco de lo que hacemos nosotros que es como un poco más de villanos entonces tratamos de copiar el estilo de las series ya sea tanto en línea colores composición expresiones es algo que también a nosotros nos da gusto porque nuestra tarea es una de nuestras tareas es ver caricaturas creo que es como un gran regalo poder trabajar con estas propiedades y hacer algo algo para ese universo entonces eso fue creo que lo que más se disfruta de trabajar con estas propiedades también les traigo más más ejemplos de las animaciones anotizales que hicimos porque lo que es ¿qué sucede? sí aquí hay otra ¿qué tenemos aquí? ¿tú? ¿eres tú? marerosito revuelito cayéndose con el pastel me pongo violento ¿qué tenemos aquí? ay qué lindo ¿qué es lo que es lo que eres tú? ¿eres tú? marerosito revuelito cayéndose con el pastel me pongo violento sí compartiendo anécdotas una que fue muy preciosa que fue este capítulo y no sé jato a cuando grabamos la voz de Oscar Flores que es el que hace a número uno justamente nos costó trabajo empezar a grabar porque él leía el guión y se atacaba de la risa y decía que que padre como es está muy 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 nos dijo bien bonito nos dijo ay es que revivir a Androro 1 otra vez después de que desee todas mis tonterías ahí fue muy bonito entonces sí otra de las cosas que fueron creo que les gustó un poco a los fans fueron los Demencia Tips también también porque he estado en Demencia Tips los Demencia Tips este este es súper súper genial porque es más irreverente y tierno y luego convertirlo en lo más horrible del mundo y este todos los Demencia Tips están hechos por Selenia que es nuestra otra directora de arte y justo a todos más bien a ella y es como esta animación de que Demencia está dibujando ahí con sus crayones y todas rodas y así esto es muy es que fe soy la experta entonces sí ¿qué no? bueno a ver siempre que Selene empieza un digital lo primero que empieza son los Demencia Tips creo que es una parte que se disfruta hacer porque como es tan irreverente y hay tanta libertad de demencia como todo lo que pasa es con su imaginación y todas estas locuras entonces para mí es un honor ya verlos terminados verlos animados y digo no o sea esto cuando la gente lo vea se va super mega enamorar ¿no? porque aparte es un estilo como muy bonito muy de como todos empezamos a dibujar ella lo intenta se esfuerza en aprender a dibujar sus lajas entonces es muy interesante porque por ejemplo hasta eso si se dan cuenta Demencia ha como evolucionado su dibujo de tanto que dibuja ya está metiendo perspectiva metiendo sombra luces entonces digo no Demencia para y ¿no? o sea va a venir a dar una clase de Demencia de todo alguien ¿no? es muy 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 genial y pues bueno fue genial o sea trabajar con esto fue genial podemos meter muchos chistes así como o sea como era un jugar con todo el mundo de carácter una referencia a todos lados y era como jugar mucho con esto aquí tenemos un estilo que es de jugar un poco con el mundo externo ¿no? cosas así entonces también esto por ejemplo por ejemplo esto es como lo que más al menos a mí en el departamento de arte me gusta hacer que es crear estilos o sea por ejemplo lo que podemos ver aquí es un foto de una caricatura que es el escorón del tiempo y por ejemplo recrearlo y ponerlo en el estilo pero sin romper eso o sea cambia totalmente sin perder esos pequeños detalles nosotros lo que tratamos lo que hacemos en arte es esos pequeños detallitos que puede que gente lo vea gente no lo vea pero a nosotros nos llena de alegría saber de que están súper bien hechos lo tratamos de dar el 100% en todos los fondos en todos los estilos de arte en todas las interacciones para que la gente los disfrute que digan se tomó el tiempo de hacerle honor a esas caricaturas que en su tiempo nos hicieron reír nos hicieron sonreír nos sacaron una caja nos quitaban de un momento malo entonces es la única forma en la que les podemos pagar ellos nos están dando pues sí el honor de poder trabajar con esas propiedades entonces lo único que podemos hacer es dar lo mejor y si podemos darle un valor agregado al fondo pues qué más entonces es un placer es muy bien disfrutar de trabajar con Cartoon Network con todas esas propiedades igual hubo muchas ideas que surgían y tenían que ir por revisiones o cambios o algo más racioso todavía llevó algo al límite aquí tenemos algunos ciclos por ejemplo de Steels que cambiaron completamente ahí está de Demencio primero era este estilo de Demencio para decir que ella era como una villana centrada y super pro pero sentíamos que tenía algo off de ella por lo que nada nunca la veía quieta entonces teníamos que llevar al extremo y decidimos utilizar justo la de el estorno del tiempo como más caótica y todo si muchas veces cuando empezamos termina se convierte en algo totalmente diferente esa parte de sugerir ideas a veces es muy grato porque por ejemplo a veces estamos Selene y yo trabajando entonces digo no que tal si pasa esto y después que tal si pasa aquello y la imagen que termino haciendo se convierte en algo totalmente diferente entonces por ejemplo si quieres poner la otra por ejemplo aquí dice y Flug entonces decíamos queríamos ver que Flug es como como que lo menos puede ser un poquito el narrador que el Caimalo venía de que él no es como un gran villano entonces lo pusimos como en algo totalmente diferente y que es la otra que es esta que justo esa reacción que ustedes tuvieron yo lo estaba haciendo mentores lo estaba haciendo pero por ejemplo ponerle este detallito de las o sea cada vez lo intentó hacer más cute o sea que esté le comiendo este a su papilla a 5 por 5 y después le dijeron si le ponemos una una cucharita de abuelcito entonces dije ah si va a hacerla y después cuando yo lo vi final este me dio mucha risa porque este Selene le puso como que 5 por 5 no sabía comer y después Alan llegó y dijo no es que como es un avión este Flux cierra los ojos porque si ve se lo quiere extraer a la cara porque le gusta extraer aviones no entonces le da de comer así entonces Flux es quien realmente lo mancha no 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 Gracias.